Mira, yo asegurado tengo el de esta jugada Ustedes andan batallando Es así como un hijo El mejor soy el último Tiene un escaped Él como lo disable ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sacar el suelo wey 1 Que Dial 2 ¡Solido! ¡Dale a mi lugar! ¡Mira, espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!